¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Ey ratón! No te vayas por ese camino, este es Portemilla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Gracias y caballeros, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este podcast, el cual ya tiene marcado en su frente el número 11. Muchísimas gracias por estar con nosotros, líderes absolutos en el primer lugar en temas automotrices, los demás no están muertos, están más que muertos. Así que bueno, vamos a comenzar, nos vamos solitos, aprovechando el tema de la Fórmula 1, es como el tipo que les lleva ya tres vueltas y los demás ya nada más corren por dignidad, no corren por querer ganar. Y pues tristemente nosotros somos los que llevamos las tres vueltas de ventaja. Y agradezco a los patrocinadores, a Borlex Zost y a Refaccionaria Pimsa, muchísimas gracias por estar apoyando todo lo que hacemos. Y bueno, vamos a comenzar, tenemos información fresquecita de Sema Show, tenemos también información de... Fórmula 1, el evento que hubo en la semana que, pues si hubo sorpresa al final del evento, lo vamos a comentar porque pues sí... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba. Pero bueno, ahorita vamos a tocar ese... El corredor eres tú. Y que me las quitan. Exactamente. Ahorita vamos a tocar ese punto. Y también traemos Audi A8, que es un facelift. Antes de el cambio radical, ahora va a ser un auto eléctrico totalmente. Pues mira, de por sí es un nicho muy cerrado. No, en México yo no veo... Es más, me atrevo a decir, no tengo cifras, me atrevo a decir que es más vendido el clase S y el serie 7, ¿no? Sin duda alguna. Pero, pues A8 ahí tiene su nicho. Tiene su lugar. Muy pequeñito, ¿no? Digo, clase S yo recuerdo hasta hace algunos meses todavía ver a una agencia que vendía modelos 2019 con 150 mil pesos de bono, ¿no? 2019, nuevos. ¿Por qué? Porque en México, pues la verdad es que no. O sea, si no lo vas a traer blindado, mijo, ¿para qué quieres un botesote esos donde no te vas a poner el dedo de, miren, tengo un chingo de lana? Háganme algo. Vengan por mí. Es correcto. Pero, ¿qué te parece si empezamos con tu viaje? ¿Quieres empezar? Vamos a ver tus temas, ratón. Tú eres el jefe de información. La gente dice, es que no dejas hablar al ratón. Y luego dejo hablar al ratón. Es como adorme el ratón. Pues, entonces, ¿qué chingados hago, no? Pero bueno, ratón. ¿Qué tal si... Bueno, entonces vamos a empezar con Audi A8. Expláyate. 20... 22. Ok. Recibe un facelift. Este lo venden por metraje. Y de hecho, no es la versión L. Porque hay un A8 L que es todavía más largo. No, aquí vamos a hablar de los tres tamaños. Tenemos el A8 que mide 5 metros con 19 centímetros. Uf. Ok. El A8 L que mide 5 metros con 32 centímetros. Y el Audi A8 L Horsch. ¿O Horsch? ¿Horsch? ¿De Horsch Power? ¿O de George como nuestro productor? No, de Horsch Power. Que mide 5 metros con 45 centímetros. Mucho. Mucho más que el frente de muchas casas en México. Bueno, recordemos que las versiones L están diseñadas para que traigas a tu chofer y tú vayas cómodamente en la parte de atrás. Traemos dos motorizaciones. Ajá. Un V6 TDI. No, T-FSI de 3 litros. Ok. 335 cuacos. Ajá. Y 368 libras-pie de torque. Ok. O tenemos fabuloso V8 Biturbo. Ajá. T-FSI. Con... Ah, y aparte sí vidro y híbrido enchufable. Ajá. Y este... 563 cuacos. Y 590 libras-pie de torque. Este hace el 0 a 100 en solo 3.8 segundos. Dicen. Dicen. Pero para una bestia de 5 metros... Más de 5 metros. Más de 5 metros. Creo que es bastante rápido. Suspensión adaptativa. Eje trasero direccionable. Lo habíamos comentado que giran un cierto ángulo. ¿No traes cuántos grados son? No, no, no. No venía la información. Ok. Pero este... Sí tienes que acostumbrarte a manejar este tipo de autos. Más que nada que no te saques de onda en tu nube voladora. Que sientas cómo te empujan el culito. Exactamente. Y tracción 4, obviamente. Obviamente. No podía faltar. Algunas de las cosas en cuestión de seguridad. Visión 360. Visión nocturna. Ok. Esa madre no proyecta pitones en el asfalto ratón. No, pero trae los faros LED Matrix. Ok. Que traen no sé cuántos millones de cristales dentro del faro. Entonces, según esto, cada cristal puede apuntar a una dirección distinta. Entonces, alumbra bastante bien por lo que dice la gente de Audi. Asistente de estacionamiento autónomo remoto. Tú te bajas del coche y le dices, ¿sabes qué? Le presionas un clic y automáticamente se estaciona. Bueno, recuerdo mis experiencias estacionando coches de forma autónoma y casi atropellando gente. No sé, no sé si ya estén tropicalizados para el tercer mundo y para la viejita que se atraviesa cuando ve que te estás estacionando y demás. No lo sé. No sé, pero fíjate que más adelante vamos a hablar porque una de las marcas chinas trae este sistema. Otra vez los chinos. No, pero ¿sabes qué me sorprendió? ¿Puedes dejar de hablar de los chinos? Este va a ser podcast de China Milla. Bueno, es un cuarto de China. Un cuarto de China, ándale. Pero bueno, sistema que detecta un choque lateral inminente y lo que hace es que eleva la suspensión de ese lado para que el golpe lo reciba la parte más fuerte del auto, que es la parte de abajo. Ok, interesante. No crean que lo eleva así como para que te voltees, nada más es un poquito para que el golpe lo reciba. ¿Eso te iba a decir? ¿Porque eso no te hace más propenso a terminar patas para arriba? No, 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 no. Entonces, este... ¿No? ¿Por qué no, rato? Pues porque la gente de Audi así lo... Así lo dicta. No, y fíjate que... No, estaba viendo un video que hay ahí. No, no creas que te eleva así 20 centímetros. No, pero no, no, no. Pero al final de cuentas la posición, la inclinación, todo ese rollo, o sea... Sí influye. Claro. Sí influye. Y te está moviendo el centro de gravedad. Sí. Pero... O sea, yo siempre cuestionando desde mi ignorancia. Y qué bueno que tengas una pieza más fuerte, ¿no? Para que te peguen. Pero tomando en cuenta, digo, no sé si tenga esa cosa la capacidad de medir, por ejemplo, la fuerza. O sea, la velocidad a la que venga. O sea, no sé, me viene a la mente alguna persecución en Estados Unidos donde ya ves que se pasan altos y todo ese rollo. No las de Hollywood, sino las de la vida real. Sí, sí. Y pues si tú te pones acá del ladito como si fueras perro pa' miar, güey, pues puede ser que termines volteando. Bueno, pero sabes que sí es mejor recibir el impacto en la pieza esta fuerte a que te lo dé directamente en la puerta, ¿no? Ajá. Mira, sus estudios deben de tener, obviamente. Y yo estoy, o sea, estoy comentando a lo estúpido, pero, no sé, tomando en cuenta, por ejemplo, digo, es un animal de no sé cuántas toneladas y debe ser de aluminio y demás. Sí. Pero cuando terminas por Ixod y ya terminas volteado, pues acuérdate que por dentro todo está ahí como objeto volando y dando vueltas, ¿no? Entonces también eso es peligroso. Pero bueno, ellos su tecnología tendrán. Yo soy un pobre, un pobre idiota que nada más hace preguntas y supongo yo que saben lo que hacen. Exactamente. Audio Banhan Olufsen. Viano Urrano. Viano Urrano. Ya me hemos acordado eso. Bueno, 23 bocinas. Ok. No, pues en 5.4 metros puedes meter lo que gustes. Y tienes dos pantallas táctiles de 10 pulgadas para la parte trasera. Ok. Entonces, y ahí controlas aire acondicionado, estéreo, lo que quieras. No, pues controlas todo. Lo único que no controlas es a tu vieja, pero tú lo demás lo puedes controlar. Desde ahí, güey. Entonces, pues es una opción bastante cómoda. Fíjate que antes existía el W12, que a mí me fascinaba. Quedan dos motorizaciones BR6. Ajá, exactamente. Y también en su momento hubo el W8, por ejemplo, en Passat. Para los que ubican. Digo, en México creo que no llegaron. Si llegó, debió haber llegado alguno de un ejecutivo o algo así. Pero en México nada más los Burro 6. Sí. Que aunque fuera 3.6, pues es un derivado de un motor BR6, ¿no? Correcto. O sea, se vendía como V6, pero es un BR6, ¿no? En vez de que tenga así. Los tiene así, los tiene intercaladitos. Ajá. Y los W12, que pues también ya pasaron la mejor vida, ¿no? O sea, ya están fuera. Sí, ya lo doy, eso es lo eléctrico. De hecho, esto es lo eléctrico, sino el downsizing. Ya estás hablando de un V6 3 litros, güey. Pero aquí la próxima generación, la gente de Audi, que va a salir para el 2024, va a ser totalmente eléctrico. Ah, no, bueno. O sea, ya va tirándole para allá. Ratón, vive el hoy. El hoy. 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 Bueno, hoy estás hablando de que ya tienes un 6 cilindros y un V8 biturbo, ¿no? Tienes la opción. Cuando antes tenías W12, cuando el más jodido traía el V8, el 4.2. Correcto. Cuando salió inicialmente, si no mal recuerdo, el R8. Ya después le pusieron el V10. Sí, ahora este auto se hizo muy famoso por la película del transportador, que traía un W12, por cierto. No sé, no. Y también la de los franceses, estos de Ronin, también traían un A8. Sacan un A8 más viejito, pero un A8 al fin y al cabo. Y decían que tenía suficiente punch como para cumplir su misión. Bueno, siempre ha sido un botezote y más cuando meten ahí un buen patrocinio, pues los hacen hasta robar cajas fuertes y llegar al espacio como en Rápido y Furioso, ¿no? Es correcto. O sea, el dinero y la imaginación pueden hacer cosas interesantes. Todavía no se libera el precio. ¿Cree que te gusta que ande pegándole a los dos millones y medio? No sé, porque hay en temas de configuración y demás. No sé qué tan configurable sea. No sé, digo, la neta es que no pierdo mi tiempo checando coches que no puedo comprar. Y que creo yo que si tuviera el dinero, no compraría. ¿No te comprarías una A8? ¿De qué te comprarías en clase S? No, ¿pa' qué, ratón? No estoy tan viejo. Mira, tuve la oportunidad de subirme a la A8 de Alex Borla hace tres años. Una A8L. Ok, long. Mi pregunta, o sea, para él está genial. Es el coche de su señor esposa. Pero yo dije, ¿pa' qué? O sea, ¿yo pa' qué quiero algo así? O sea, sí iba yo súper cómodo y demás, pero... Es más, cuando me prestaron el Lincoln, el Continental, sí se movía de huevos y demás, pero decía yo, ¿pa' qué? O sea, ¿pa' qué? Imagínate que tienes dos millones y medio, güey. Ah. A esta edad, porque yo... Hay gente que me dice, es que no te imaginas más, viejo. No, imagino a lo mejor si voy a despertar mañana, güey. Qué chingados, güey. O sea, oh, yo vivo el hoy, el día. Ajá. O sea, tienes dos millones y medio de pesos, ratón. Ok. ¿Pensarías en un sedán de cinco y pico de metros, güey, viviendo en la Ciudad de México? No, para la Ciudad de México es imposible andar. Entonces, primero tendrías que crear un escenario alterno. Ok. Y ya de ahí... Y perdón, o sea, no digo que sea malo, pero para nada es algo que yo... O sea, creo yo que es de lo último que yo, a título personal, pensaría comprar un Audi. Una A8 o una A8L como pa' qué. O sea, si alguien me responde, ¿para qué? O sea, que no sea, pues para trasladarte, pues para trasladarme. Me puedo mover en otra cosa. No, o sea, pa' mí, pa' mi edad, pa' qué. Sí, o sea, ¿para qué, para la Ciudad de México es imposible andar en una de estas cosas? Pero, por ejemplo... O sea, simplemente para el conseguir estacionamiento. No lo... Vas a andar sufriendo. O sea, para meterte en los centros comerciales con las dimensiones de este auto... A donde sea, güey, al centro, al tráfico en periférico, pa' que crean que tienes bar y te chinguen. O sea, para México yo lo veo completamente innecesario, a menos que lo quisieras blindar. O, por ejemplo, lo quiso en su momento el Felipillo Calderón, ¿no? Que compró una A8, le puso blindaje presidencial, y era con el que trasladaba a los personajes importantes. Hasta que llegó un loco y quiso o lo vendió, ¿no? Recuerdo que sí lo vendió, ¿no? Sí. Porque no todo... O sea, no toda la gente puede viajar de forma pantalla en un pinche yeta. Ahora, fíjate, el precio está... Ahorita estoy viendo desde 2.05 millones de pesos. Ok, sí. El más austerito. El más... O sea, tienes 2 millones de pesos, ratón. ¿Pensarías en una A8? No, y menos estas versiones. O sea, porque... La que quieras, güey. 2 millones de pesos, así cash, güey. No los puedes... O sea, dice... Es un... Son como los vales de gasolina, güey. Que no los puedes usar para comprar pomo, güey. Es un botezote. Yo estoy enamorado de ese auto, pero no. O sea, desgraciadamente no lo... No lo puedes disfrutar. ¿Estás enamorado de una A8? Sí, la A8 sí. Sí, sí me... Me gusta muchísimo, güey. Sí. Es mi gusto culposo, si quieres. ¿Por qué culposo? Yo no lo veo como culposo, güey. No, porque la mujer es un auto para... Sí, muy señorial. Para... Para gente... Señorial. Muy señorial para gente señorial. Me suena... Me suena lógico, ratón. Para gente que... Eres una persona de... De pensamientos congruentes, güey. No, no, no. Y señoriales. No, me refiero a que mucha gente lo traería con chofer. A mí me gustaría manejarlo, pero... Sí, sí a lo mejor... Para la Ciudad de México, para México en sí, no es un auto. Es que dadas las circunstancias, y tomando en cuenta que fuera sacó un empresario acaudalado estúpidamente millonario, ¿no irías, por ejemplo, más cómodo en una camionetota? Sí. Simplemente por el tema de topes y baches. O sea, y eso te explica el por qué, tristemente, en México, ya no se voltea a ver. O sea, no son malos productos para nada, pero con las calles que tenemos... Además, tienden a ser vehículos relativamente bajos. Sí. ¿Para que te quedes atorado en un tope? Sí. No, o sea, es triste. Sí, te quedes ahí como la tortuga. Es que, mira, por más... O sea, lo que mencionaba ayer, quien no nos sigue en Twitter, síganos. Estamos como Ratón Miguelito y como Autobotica Cuarto de Milla. Cuarto de Milla. Como Cuarto de Milla MX. O sea, ayer que tuve la desfortuna de llegar otra vez del extranjero. O sea, por más que quieres llegar con buena actitud... Fíjate, antes cuando llegaba al mediodía, pues me tocaba ver... Por ejemplo, en los domingos me tocaba ver el tianguis que pone ahí afuera del aeropuerto, ¿no? Entonces, pues tú vas llegando y pues ves toda la mierda que hay abajo y demás. Además, no lo digo en mal plan, sino pues todos amontonados, sin orden, sin nada, ¿no? Sí. Dices, bueno, bienvenido al tercer mundo. Entonces, procuro ya llegar de noche para evitarme esa mala experiencia de... Pues nada, ves lucecitas, ¿no? Y ya las lucecitas se ven menos culeras. ¿Y qué tal te refirieron ayer en la noche? Pues mira, de entrada un aeropuerto... Y nos estamos desviando un poquito el tema, pero es para retomar el tema de estos productos. El aeropuerto no está lleno ahorita. Está muy lejos de estar lleno. Todavía no se recupera la industria del todo. ¿No? A la terminal, a la sala a la que íbamos, ocupada. ¿Qué es este? ¿Terminal 1 o 2? No, 1. No, porque de hecho, ya Aeroméxico ya está operando también. O va a empezar a operar dentro de no mucho en Terminal 1 también. Porque la Terminal 1, abandonada, sucia, vacía y oliendo a mierda. No, pero justo en la posición a la que íbamos, estaba ocupada. O sea, ¿qué chingos no tienen alguien con una lista viendo a qué hora llegan y a qué hora salen? Bueno, ¿a qué hora llegaste? No, con dos horas de retraso. Hay que haber estado desaterrazo. Eran las 9... No, eran las... Miento, eran las 8 y algo. Eran las 8 y algo. Ni siquiera era hora del café todavía como para que estuvieran distraído. Eran 8 y algo, pero bueno. 20 minutos en el pinche avión parados. Ahí tal cual parados. Porque la posición a la que íbamos, nadie se dio cuenta que estaba ocupada. Bueno, bajamos, güey. La primera escalera eléctrica no sirve. Eso, chingos. Bonito. Bienvenido a México. Ya pasó. La neta es que los agentes de migración sí muy amables. Y te dicen... Lo de menos. No, pero es que antes eran caradura. O sea, la neta... No, pero imagínate que llegas a la primera escalera eléctrica, no sirve. Y luego encuentras un güey con caradura. Bueno, al menos amables y bienvenidos. No parecen que trabajan para gobierno. Va, gracias. Pasas, vas a echar una firma y escuchas como... Uy, joven, es que están llenos los excusados. En el único baño que hay en la zona de maletas internacional. No, y el don... Es que en la mañana colapsó. Dicen, no lo han venido a arreglar. Y la vez pasada me pasó lo mismo. De dos excusados nada más había uno jalando. O sea, fue un gordo y tapó el... Sales, le puchas para el jabón. Ajá. No hay jabón, pero en el otro sí hay. Va, cámara, vas al otro, güey. Sabes que hubieras todo poca madre que te pusieran tu platito con jabón roma, güey. No, no. Para que te lavas las manos. A la hora de... Le vas a bajar a las toallas, no hay toallas. El don dándotelas con la mano. Dices, madre, ¿es en serio? ¿Te diste profina? No tenía botecito para profina. Y la neta, no es por payaso. No traía monedas nacionales. Había cambiado todo antes de irme para no sufrir allá. Un donarito ahí. No, entonces, bueno, ya no salí. Cállate, ratón. Soy avaro, cállate. Sales, 45 minutos para esperar las maletas, güey. Ok. En una terminal que no está llena. No, pero es un tema que... Habían dicho que por parte de personal... En la semana se aventaron hora y media en la terminal. Acá 45 minutos de su servidor. Se fue bien. Gracias, gracias. Sí, perdón, perdón. Y luego salgo. Ok. O sea, y a la hora de meter mi boleto, porque llegó Gabriela por mí, se tuvo que esperar. Porque mi pinche maleta no salía. Un boleto que llevaba una hora de emitido. No estaba doblado, no estaba sucio. No me había limpio yo los mocos, no nada. Ajá. Quiero pagar boleto ilegible. Eso, güey. Me dije, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta que llegue un perro y me orine el coche? Por lo menos había alguien en la casetita. Ah, por lo menos, güey. Porque ya saben qué pedo. Entonces ya tienen una técnica donde les andame tarifa, le dan el número, le dicen la hora a la que entraste y ya desde el central le ponen la tarifa y ya te cobra. Que es un güey con un abaco, seguramente. No sé, güey. Y entonces, pero los que no han ido a la terminal 2, pagas en una maquinita y al lado está donde metes el boleto. O sea, no es de que pagues y ya. Metes el boleto. Meto el boleto y no lo le. Dije, no. Para no ser cuánto largo, o sea, desde que llegas te recuerda en qué país vivimos tristemente. Sí. No, o sea, no es para todos aquellos que dicen, es que son fifís. No, no mames. O sea, eso no es ser fifí. Eso es tener un servicio al mínimo. Y ahora, ¿quieres vender coches de ese tipo ratón? O sea, un A8, un serie, un clase S, un serie 7 para esto que tenemos. Que en la primera coladera te vuele la llanta y se vaya al carajo el rin. Exactamente, ¿para eso? Sí, desgraciadamente no. Y no, y por ejemplo, los sistemas autónomos no funcionan aquí en la Ciudad de México. Y aunque funcionaran, ratón. No, 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 es que no están bien pintadas las calles. Aunque funcionaran, o sea, güey, imagínate un bache, pues un bache te mueve en la dirección. Sí. No, te vuela la llanta. Y aparte... ¿Qué haces si te vuela la llanta y la computadora crece? Y hay calles muy mal diseñadas. O sea, que si no conoces y te metes en un lío, que de repente te quitan la izquierda. O de repente dos carriles, hace uno y no viene señalizado. O sea, está bien que es inteligencia artificial y lo que quieras, pero somos un reto, güey. O de repente se hace sentido contrario a la calle. Entonces, y por ejemplo, en temas del Waze, no hace rato me mandaba por una calle que estaban arreglando. Sí. O sea, en una de esas, esta madre va funcionando así sin más, güey. Porque ni siquiera señalizan viendo nada, güey. No, entonces... No sé. O sea, tristemente, a lo que voy con todo esto, y perdónenme mi anécdota, pero me tenía que desahogar. Porque la verdad es que me molesta bastante. Porque aparte no se paga poco de TUA y todo este rollo. Para que llegues y el aeropuerto sea una mierda. Toda la vida ha sido una mierda. Pero últimamente está mucho peor. Es una mierda más apestosa, güey. Entonces, el tema del Waze es eso. Uno está acostumbrado, uno vive aquí, los extranjeros. Sí, es de penita. O sea, porque lo primero, digo, lo primero que te recibe es el aeropuerto. Exactamente. Y cuando haces, jalas el... Desde que te bajas, desde que abren la puerta y entra el tufo acá. A mierda, rompe madres, güey. Vale. Y más que nada, eso es más que nada en la Terminal 12. Y más cuando es posición remota, bajas y... Sí. Oh, le buqué. Le rabadillé. Sí, haz de cuenta que la rabadilla te está hablando de frente, ¿no? Sí. Entonces, es muy triste porque cuando uno va extranjera al extranjero, pues lo... O sea, lo primero que llegas, ah, mira qué aeropuerto tan chingón. Aquí llegas y dices, no mames, saquenme de aquí, güey. Aquí hay anécdotas de terror donde de repente se les inunda de agua negra el aeropuerto. Ah, no, bueno, lo que pasó hace no mucho, pero bueno. Las escaleras eléctricas que no funcionan. No, que no funcionan. Y luego están cambiando los pisos. Y lo más cagado, ahora que me tocó ir a San Antonio, me tocó en la última posición. La gente va con su maleta y va sacando tierra. ¿Por qué? Porque tardan un chingón. O sea, ya quitaron el azulejo viejo y no hay para cuándo pongan el nuevo, ¿no? Entonces, mira, chulad, es como... Se sentían avioncitos aterrizando en el Chaifa, ¿no? Dentro de poco se me hace que van a tirar acerrín, así como las cantinas antiguas. Y pues en una de esas, ¿no? Cuando no sirve el baño, pues vas, te cagas en el acerrín y ya no pasa nada. Nada más llegan y lo recogen, ¿no? Exacto. Va a ser un aeropuerto más sustentable y más amigable con la naturaleza. ¿Con qué nos seguimos, ratón? ¿Quieres el gran evento que hubo de Fórmula 1 en México? Y la culpa no era mía. Bueno, tuvimos el... ¡Acércate al micrófono, ratón! Tuvimos el Red Bull Show Run. ¿Show Run? Sí, Show Run. ¿Show Run? Acuérdate que el podcast antepasado me estuviste corrigiendo porque era Show Run. ¿Show Run? Y no, es Show Run. Exactamente. Bueno, más de 100 mil personas ahí. Neta. Sí. Ahí en... Y entre semana y demás valiendo leche. Todos diciendo que serán home office, ¿no? Bueno, pues para que veas cómo sí la gente le llama la atención a este evento. Y que no es nada más de gente pudiente, ¿no? Había de todo. Con todo respeto, digo, quien no quiera, no voy a decir quien no pueda. Porque a lo mejor en quien no pueda, yo no pagaba 5, 6, 10, 20 o 30 mil pesos por un pinche boleto. El más barato creo que está en 8 mil pesos. No, yo no los pago. ¿No? Además, allá de que pueda o no pueda, yo no los pago. Ya te dije que tu whisky de 120 mil pesos ya es una cosita así. No, no, mira, eh, que, o sea... Al fin, antes, ¿sabes qué vas a que te... A mí sí me dolía, güey. ¿Sabes qué vas a que te chinguen, güey? No, sí, pero... ¿No? Pero aún así te duele, güey. Pero a lo que voy es, la gente que a lo mejor no puede ir o no quiere ir o no quiere pagar, pues va a verlos. ¿Tienes esta opción? Sí, porque ya los Kool-Aids ya ni siquiera es... Antes había unos como salones, ¿no? Donde hacían el evento, te ponían pantallas y era como una experiencia aparte. Que la hacían en el Estado Mayor, ¿no? En el campo de tiro del Estado Mayor, creo. No sé si lo vayan a hacer este año. Pero... Y antes la perrada se iba a los puentes que estaban ahí cerca del autódromo. Y pues ya estos Kool-Aids ya pusieron unas lonas ahí para que no lo veas, ¿no? Y aparte hay policías ahí pasando, pues, acírculele, muevasse, muevasse. Entonces ya no puedes disfrutar de ese... De ese evento gratuito, ¿no? Exactamente. Con lo que tus impuestos pagan. Sí. Entonces, pues también le echaron a perder ahí el negocio, el de los chicharrones que se ponía ahí en el puente. Pero pues bueno. Entonces, más de 100 mil personas. El circuito iba de la Diana al Ángel de la Independencia. Ok. Oye, ¿la Diana todavía sigue o esa también ya la quitaron? Porque ya es que quitaron la de Colón y demás, ¿no? No, creo que todavía sigue, ¿no? La Diana todavía sigue, ¿no? Sí, y el Ángel, esperemos que... Hasta que alguien diga que la Diana está muy encueradita y que eso denigra a la mujer y que también va para abajo, ¿no? Que el Ángel, que no es Ángel, que es Ángela. Ah, también. Y está encuerada, entonces va para abajo hasta que no la tape, ¿no? Ok. Que yo no sabía dónde estaba la flecha de la Diana. ¿Tú sabías? ¿La flecha de la Diana? Ajá. Porque ya es que la Diana está con el arco y sin la flecha. No, no me he fijado. La flecha está... Mi mujer me tiene prohibido ver a mujeres sin ropa que no sean ellas. Bueno, si usted tiene curiosidad, la flecha está incrustada en un edificio que está enfrente a la Lotería Nacional, ¿me parece? Y hay una placa que dice la flecha de la Diana Cazador. Entonces, pues... Qué hombre tan culto, ¿eh? Pues no soy culto, pero de repente me llegó ahí el chisme. Ok. Entonces, luego les voy a subir fotografías para... Porque está interesante, ¿eh? O sea, que... No, sí. Simplemente que a veces no lo... No lo buscamos, ¿no? Si no tiene la flecha X, ¿no? Bueno, bueno. Estuvieron por ahí corriendo Acuras. Algunas... Acuras. Acuras. Algunas personalidades. Ajá. Algunos de... ¿No estuviste tú corriendo ahí ratón? No, tú eres toda una personalidad. Ah, ratón. No, no me invitaron. Pero por ahí hubo un par de youtubers que hicieron ahí algunas peculiaridades en los autos. Las... Las salvaron. ¿Te acuerdas que por ahí mencionábamos que había una pelea de algo? Algo de fight. Este... Pues era una pelea de raperos. Mmm... Algo así. Vi que iba a estar asesino. Sí. No sé quién más, ¿no? Y... Pero también mamó por... Pues no, fíjate que exactamente, si se acuerdan ustedes, en el cronograma o itinerario... Ah, sí que nos hiciste a favor de leer ratón y que estuvo divertidísimo. Sí, lo recuerdo. Pero, este, decía que al final iba a haber una sorpresa. Y eran las feministas. Y pues, ¿qué creen? Que de repente las feministas levantan el cordón de seguridad y se me atraviesan corriendo hacia la glorieta del ángel de la independencia. Y empezaron con el famosísimo, este, el violador. Ah, sí. ¿Empezaron a cantar? Pues, empezaron... No sé, yo no vi... No, no, no. O sea, nada más vi que apestaron el evento. Empezaron ahí a querer sus desmanes. A querer sus desmanes. Y la gente, pues, este, enardecida. Ahí sí, pues, que... Les empezaron a gritar, a buchear. Eh, empezaron a aventarles de cosas. Y, pues, llegaron estas, este, policías, este, que ya no sé si existen o no existen. O si son... ¿Las Adelitas? No, son, este... Ah, no, esas eran las... Sí, no, son Andrómedas o... No me acuerdo cómo se llama este... Este grupo de policíaco. No sé. Que son... ¿Cómo se llamaban los policías que traen su casco y sus escudos? Los granaderos. Que ya no existen. Los granadebrios. No, ya eres el grupo de... No sé. Pero... Estos no... Te digo que tienen un nombre así como Andrómedas o no sé. Llegaron las... Las encapsulan de volada. Las sacan así como que no querían... Empujando, ¿no? Es así como cuando te asaltan en el metro. Que llega toda la bandita y te empieza acá a empujar. Y de repente... Estaban los cuates estos de... Echándose su pelea de rap. Ah, entonces sí se... Sí se dio porque ya había escuchado que era parte de lo que se había cancelado. No, es que iban dando ellos la vuelta y... Peleando por acá y diciendo sus rimas. Y al mismo tiempo del otro lado estaban las feministas invadiendo el ángel de la independencia. Entonces la transmisión fue por este... Por Claro Video. Ok. Que es parte de los patrocinadores de Checo, ¿no? De Checo. Entonces tú vías como que de repente los... Las personas que estaban ahí amenizando el evento como que... Véngase, pélenme. Aquí estoy haciendo cosas graciosas y como que alargando el segmento. Porque pues del otro lado se estaban dando en la torre, ¿no? Me las encapsulan. Me las llevan a insurgentes. Y ahí se quedan encapsuladas. Hasta que el evento ahí ya se malogró. Porque pues obviamente no supimos cuál era la sorpresa al final del evento. Porque pues lo cancelaron, ¿no? Porque yo lo que había leído es que incluso Checo Pérez salió a disculparse y demás. Porque hubo unas cosas que se cancelaron. Pero la verdad es que ya no leí. No leí mucho. Chequen muy bien lo que están viendo ahí en redes. Porque hubo ahí por ahí un gracioso que dijo... No, pues es que Checo al final les mandó un mensaje a los feministas. Y corta un video y es donde manda a alguien a la cocina. No, es impensable. Es impensable que es sabiente. Y menos un tipo como Checo que es así tan serio. O sea... No, no, no. No, o sea... Checo al final sí se disculpa un poco por todo lo que pasó. A final de cuentas creo que fue un evento que hasta donde se pudo disfrutó la gente. Ya sabes que por ahí salieron las autoridades de la Ciudad de México. Y del gobierno federal, el secretario de Turismo, a darnos algunos datos. ¿Quién es Tarraco o Tarruco? Tarraco, algo así, ¿no? Sí, este... Yo en este caso hubiera dejado que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México fuera la que hablara. Pero pues no, tenía que... Pues acuérdate que tú y yo somos uno mismo. Y nuestra Claudita no se apareció por ahí en el evento. Ah, pero es que Claudita estuvo. Mami, mami. Pues sí. Mami, mami. Seguramente se le van a recordar. Pero qué tal, en cuanto firmaron a tomarse la foto. Hijos de la verdad. Pero pues no se apareció. Pero fíjate que trae unos datos muy interesantes. La derrama económica que va a dejar es de 702 millones de dólares. Ok. Por tres días. Creo que está bastante bien. En los tres días, ¿no? Porque si lo pones por tres, pues son 7 por 3, 21. No, no, no. En los tres días. En los tres días. Ok. Los hoteles están registrados hasta el 90% de ocupación. ¿También los de Tlalpan y eso? No sé si esos, pero por lo menos el corredor turístico está lleno. Son 106 millones de dólares en servicios. Ok. 7 mil millones de pesos en cobertura mediática. Son como 350 millones de dólares. Y 5 mil millones de pesos en boletaje y souvenirs. Madre. 5 mil millones de pesos. Sí. Y 9.4 millones de dólares. 5 mil millones son como igual, 250 millones de dólares. Sí. Sí. Es un... En hotelería. ¿Cuánto? 9.4 millones de dólares. No está nada mal. Son... O sea, para que vean lo que deja un evento de esta categoría. Que no es un evento... Bueno, si es... Es que... ¿Sabes? Ya ni siquiera quisiera entrarle al tema de los fifís y los chairos. Porque chairo es una condición que no necesariamente va relacionada al tema económico. A ver, vamos a dejar una cosa bien clara. Y fifí... O sea, para el chairo, todo aquel que no es chairo es fifí. Sí. Y tampoco... O sea... No. A ver, vamos a dejar una cosa que se ve muy bien en este aspecto. El gobierno no genera empleo. El gobierno no genera riqueza. El gobierno sí... No, el gobierno sí provee algunos empleos... Sí. Pagados por riqueza ajena que sufrió alguien más. Pero el gobierno de estos 702 millones de dólares va a tener ingresos por cuestión de impuestos. Claro. Que es lo que siempre hemos comentado. Que los empresarios son los que generan la riqueza. El gobierno cobra impuestos y de ahí él sabe cómo repartir y a quién se lo da. No siempre sabe, ratón, pero... Bueno, pero bueno. Reparte... Como se le da la gana. Como se le da la gana. Entonces, no estemos en contra de este tipo de eventos. No estemos en contra de los empresarios. Porque dejan una derrama muy importante para el país. O sea, en tres días dejar una derrama de 702 millones de dólares. Que aparte le escurre a todo el mundo. Es más, a quien usted menos piense. Incluso a lo mejor usted puede estar en contra. Y resulta ser que si usted es el obrero de la empresa que hace los vasos de cartón. Pues puede ser que sean los vasos de cartón que se vendieron en la Fórmula 1 con la cerveza que pagaron de a 200 baros. Y al final de cuentas, eso es lo que lo mantiene usted en su chamba ganando salario mínimo. Si usted no quiere su salario mínimo, pues ponga su empresa de fábrica de vasos y haga lo suyo. O sea, ¿cuántos puestos hay adentro del autódromo? No te van a vender que el whisky, que la pizza, que la hamburguesa, que la playera. Es más, afuera los de la piratería. Igual van a ser su... Aunque lo digas de broma, ¿no? Pero igual se les va a dejar. Los Uber, o sea, la única forma de hacer que esto camine. Es generando comercio, es generando... que el dinero se mueva. Correcto. El dinero no nace de una fuente. Y si el gobierno no propicia situaciones para que la gente mueva el billete, al gobierno también se le va a acabar el dinero para regalar. Y es ahí donde empiezan los problemas. El gobierno tiene que poner las reglas claras y el piso relativamente parejo para todos. para que puedas generar riqueza y que puedas tener tu empresa y que el gobierno te pueda cobrar los impuestos y el tener dinero de esa forma. De otra, como bien dices, se le va a acabar. Ahora, el día de hoy fueron las pruebas en el autódromo. Desgraciadamente, pues nuestro checo en las primeras vueltas perdió el control y se fue a estampar contra una lona de la Ciudad de México. ¿Estás diciendo que fue un accidente a propósito ratón para hacerlo mediático? No sé si fue a propósito, pero ¿qué crees? Que se estaba lleno de polvo el autódromo y de tía Rita. Y pues por eso los... Mejor si las mejores pistas de México como Pegasus están polvosas que el autódromo no esté polvoso. Pero bueno, lograron cambiarle toda la parte de abajo del automóvil y ya quedó en la primera sesión, quedó en quinto. Y ahorita deben estar en la segunda sesión de prueba. Son pruebas. Mañana es la clasificación y el domingo es la carrera. Por cierto, están pasando todo el evento por sistema de cable, por Fox. Ahí puede usted ver este... Por lo general es solamente en pay-per-view. Entonces ahorita lo puede ver. Pago por evento, ratón. Pero pago por evento. Y el domingo creo que la... Ok, bueno, pago por evento. Y el domingo seguramente lo van a poder checar ahí en Televisa. En el canal 5 seguramente. Y de hecho, hoy hubo hoy un problema en la mañana. No dejaban entrar a la gente a la... Los que entraron por la puerta 8. Ajá. Y estaban bloqueando viaducto. Que porque una grada estaba en mal estado. Entonces una vez más... Digo, no tengo toda la información. Eso fue lo que yo escuché. Ok. Pero estaban con las vallas con las que delimitaban el orden y demás para que entraran. Fueron las que agarraron para bloquear viaducto. ¿Quién estaba bloqueando a la gente que quería entrar al evento? Ah, qué listo eres, ratón. La NASA te está buscándome. Se me acaban de mandar el mensaje. Porque tu IQ es sorprendente. O sea, entraron y se salieron. No, los estaban dejando entrar, ratón. Porque había una grada en mal estado. Oye, pero qué... Pero qué raro. Porque la... Espérame. No, porque la gente de Fórmula 1 está desde la semana pasada. Papi, el MEXA es el MEXA, güey. El MEXA... El MEXA pudo haber... ¡Sí, carnal! ¡Ya está la grada cachida! Y resultó ser que cuando la revisaron... ¿Qué crees? Que no está tan chida como dijeron. ¿Que se tambalea? No, entonces no los dejaron entrar. Y pues ya me andaban haciendo caos ahí en la ciudad. Entonces, digo, si a usted le tocó esa mala experiencia... Márrenos cómo fue. Digo, pues qué mal, ¿no? Porque decían que estaban desde las 8 de la mañana. Yo escuché eso a las 11 y algo. Y no los dejaron entrar. Híjole, pues es que estamos hablando de que el boleto más jodido te cuesta 8 mil pesos. ¡Déjate eso, ratón! Oye, no. Oye, aunque sea una cortesía. A ver, es un evento que llevan dos años planeándolo. Y llegas y no está funcionando. O sea, ¿qué clase? Mira, yo entiendo que en todas las empresas hay estúpidos. Y en todas las empresas hay idiotas que no se ponen la camiseta. ¿Pero cómo es posible? Pues ya ves que sí. No, pero... O sea, tristemente cada que alguien llega de fuera a su querido país, ¿se acuerda luego luego por qué se fue? ¿No? Pues sí, bueno, esperemos que le pongan los tornillos o... Pues sí, porque no va a ser que después... Se vayan todos de malditas y caigan, ¿no? No, esperamos que no. Entonces, pues, disfruta del evento el fin de semana. Si ya lo dejaron entrar. Si ya lo dejaron entrar. Y pues vamos a estar comentando la siguiente semana, pues a ver cómo le fue a Checo. ¿Qué? Porque por ahí, sin dar nombres, me decías que ya incluso algunos... Un restaurante, ¿no? Que dijo que si Checo ganaba, que invitaba la comida y no sé qué. Mucha gente se está poniendo muy gallo, diciendo, no, si mi Checo llega en primer lugar, nosotros invitamos la cuenta. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Pues mira. Yo no creo que... Hay una posibilidad. Hay una posibilidad muy pequeña. Yo creo que el podio va a ser Hamilton, Verstappen y Checo. Creo que así va a quedar. Ay, cálmate tú, ratón vidente. No, es que ahorita que estaba viendo las pruebas, este... O sea, está bien que competimos en la parte de ocio con Moni Vidente y su podcast, pero no mames, ratón. No, es que Hamilton viene muy bien. O sea, la verdad es que se le da... ¿Sí? ¿Quieres que también te haga un hijo Hamilton? No, no, Hamilton no. ¿No? Bueno. No, me quedo con Checo. Ay, cosita. Bueno, pero bueno. Este, oye, pues la otra que tenemos es que te fuiste de viaje. ¿De viaje? Porque salí, o sea, porque muchas veces... Fue de negocios. O sea, cuando llegaste ahí a la aduana... ¿De qué viene? ¿Por placer o negocios? No, es mejor decir business. Porque cuando es por, por este... ¿Pleasure? No, pleasure les vale madre si voy a tener o no voy a tener placer, ¿no? Porque el placer me lo puedo dar solito y también puedo hacer negocios. Ok. A lo que voy es cuando dices de turismo, a veces son más preguntas. Son, ¿y cuánto trae? ¿Dónde se va a quedar? ¿Y qué va a visitar? En cambio, vengo a hacer negocios y te vale madres. No es ilegal. Así que déjenme pasar, ¿no? Y ya, dejan pasar. Pero, eh... Fuimos a SEMA, SEMA Show. Este evento que se hace todos los años, con su respectiva excepción del año pasado. Que se tuvo que cancelar un mes o quince días antes. No, fue como un mes antes que lo cancelaron. Es un evento que yo llevo yendo desde 2012. Ok. Por lo general, trato de ir cada año. Y lo había conseguido. Es un evento que la primera vez que vas, te deja con la boca abierta. ¿Por qué? Gigantesco. Brutalmente enorme. O sea, lo que yo le pueda mencionar, no es... O sea, lo tiene que vivir desde el cansancio, desde las patas que te arden. Y que si no llevo un buen calzado, te salen ampollas. Así te la pongo. Yo el primer año que fui, me salieron ampollas, güey. Porque es brutalmente grande, güey. O sea, si usted piensa que un centro Banamex lleno es impresionante. Que es difícil hoy en día ver un centro Banamex lleno. Sí. ¿No? Para los que viven en Ciudad de México y ahora en Metropolitana. Pues acá yo me atrevo a decir que son cuatro veces centro Banamex. Jodido. ¿No? Nada más, nada más adentro. Es un evento en el cual, pues, encuentras desde celebridades. Desde... De hecho, me acuerdo un saludo ahí a David Jan. Aunque una vez, este... Estaba ahí meando con este Richard Rawlings. Así tal cual. O sea, el David si hubiera querido decirle, mi amigo, te la sacudo. Se lo hubiera sacudido, ¿no? Porque estaba ya... Y el Richard ya andaba acá medio jarra. El dueño de Gas Monkey. O sea, es un lugar donde te encuentras de todo tipo de celebridades. Ayer en la noche que estábamos cenando, pues, estaba ahí al lado echándole catsup a sus papas. Chifús con este... Dave Kindy. Dave Kindy. ¿Cuántos años tiene tu amigo? ¿Cinco o seis? No, tiene como cuarenta y cinco, pero... Cuarenta y cinco. ¿Cuántos tienes? Cuarenta y dos. ¡Ah! Pero bueno. No, mira. Es que, por ejemplo... Y es parte... Es parte de lo que vengo... Así que voy a mencionar. Otros años, pues, es un evento hasta el tope. Sí. No puedes ni caminar. Chingo de gente por todos lados. El... No hay donde estacionarse. No nada. Este año, pues, tristemente, cuarenta y cinco por ciento de ocupación. Sí. Este... En visitantes, no sé decir, pero no estaba lleno. Y, por ejemplo, hay años donde Borla, pues, pone su stand, pone su área de business arriba y todo el rollo. Y ahí va Dave. Cuando te traje el autógrafo a mi nombre. Sí. Estuvo como una hora arriba. Nos tomamos fotos, pláticas con él, lo que sea. O sea, cosa que no hubo este año. De hecho, me topé por ahí un saludo a Toby y al Jaime de Sportune. Y este... Y ellos traían en Instagram el itinerario de Dave Kindig. Ok. Y decía el stand de Borla tal día a las once de la mañana. No hubo eso. ¿Por qué? Porque... No hubo stand... No, sí. Hubo área de exhibición de Borla, pero en un stand como tal. Ok. O sea, hay muchas cosas ahí complicadas ahorita en el tema de Estados Unidos. Y esto se lo menciono para todos aquellos que no sepan cómo está el asunto, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha por allá, lo cual les agradezco. Y sabemos que hay mucha gente que viaja. El tema aquí en Estados Unidos ahorita es... Hay vacunas, pero la gente no se quiere vacunar. Así tal cual. Y te puedo decir que estuve hace 15 días en San Antonio. A la gente le vale chetos el cubrebocas. De hecho, Texas fue el primer estado donde dijo a la mierda el cubrebocas. Y nada más usan cubrebocas en los que atienden en lugares cerrados. Y por ejemplo, estuve en San Marcos. Algunas tiendas te dicen máscara requerida. ¿No? O sea, se acabó. No puedes pasar si no la traes. Pero al gringo... Digamos un Walmart. Puedes entrar sin. En Texas. O sea, no tienes... No, no, no. Y los únicos que traen mascarilla son algunos empleados. Entonces... Y yo me acuerdo... Yo anduve igual en Texas hace un año. Ah. Y en los pueblitos y demás a la gente le vale. Los únicos que traían eran los que atendían. Pero en general la gente sin nada. Ahora en el tema de Las Vegas. Por ley estatal es obligatorio. Pues les vale también. O sea, si te están diciendo que uses tu mascarilla y todo el rollo. O en tu cubrebocas. Pero al gringo promedio le vale chetos. En los restaurantes igual. Y si andas sin cubrebocas no hay alguien que te diga póntelo. O sea, los ves con sus bermudas y sus playeritas y sin tapabocas. Sin cubrebocas ni nada. Les vale chetos. ¿A qué es a lo que voy? Obvio, no. Digo, no me asusta. Yo sé que tienes que tomar tus precauciones de estar vacunado y demás. Pero pues al final de cuentas van o van a sobrevivir los que tengan que sobrevivir. ¿No? El tema es que dices, bueno, tantos muertos que han tenido y les viene valiendo chetos esa parte. O sea, si los ves como que no creen. Como que no creen en lo que están. Como que le están jugando mucho a rascarle las tigres. Muy empoderados. No, pues casi casi es algo de ciencia ficción. Y eso al final de cuentas pues lo están pagando, por ejemplo, en el tema del evento. O sea, no se vio gente asiática. No sé qué restricciones hay ahorita para los asiáticos. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Donald Trump en su momento dijo que los asiáticos, en este caso los chinos, fueron del origen del problema. Y pues también es un tema ahí. O sea, si a ti te están diciendo, ah, pues es que el Mexa fue el origen del problema. Pues a qué vas a donde ven raro al Mexa, ¿no? Entonces, el evento, te digo, 40, 45 por ciento. Estuviste subiendo videos y fotografías y sí, se veía vacío. De hecho, comentabas que le dieron una sección muy grande a Chip Fuss para que presentara sus autos, ¿no? Ni siquiera presenta, exhibiera. Bueno, que se exhibiera. Es que mira, no sé si la gente sepa, pero en esos salones es una bodega encabronada. Que tiene aire acondicionado y que tiene paneles para dividir acorde a lo que requiera el expositor. Todo se renta aparte. La alfombra, el tipo de alfombra, el espacio, los pendones que cuelgas. O sea, todo va, así que todo se vende por separado. Exactamente. Desde que entrabas, veías que no había alfombra. Veías que no había pendones colgados. Pero no había tierrita como en el aeropuerto. No, no, no. Ratón, ratón, ratón. Ratón. A lo mejor no hay alfombra, a lo mejor. Para de mamar, ratón. O sea, el hecho de que no haya alfombra no quiere decir que no haya piso. ¿Desierto y me dices que no hay tierrita? Ratón. Las cosas del primer mundo. ¿Alguna te ha invitado a Las Vegas para que veas que el desierto? O sea, no, no sales, no estás ahí en el Main Street y ves pasando una madre estas de las que ruedan en el desierto. No, ratón, no. No, yo sé que estamos en primer mundo. Estás como el gringo que cree que cuando viene a México está un güey dormido abajo de un cactus, güey. Eso, chico. Con un sombrero de mi horongo. Los europeos que todavía están. No, güey, tampoco, ratón, tampoco. No, o sea. Pero muy sencillo el evento, por decirlo. No, o sea, no. O sea, sí. No sencillo. Más bien, como lo dije, no lo dije en mal plan, como un evento mexicano. Donde, o sea, como que no llena, como que raro. Porque usualmente te digo, no puedes caminar. Como que le faltaba ángel, ¿no? Como que te hacía falta ese bullicio. Todas las personas haciendo negocios. Hace falta eso donde está todo brutalmente exagerado. O sea, desde, por ejemplo, el hotel sede es el Westgate. Entonces, gracias a la gente que se hospeda ahí. Que en este caso, un saludo a mi amigo Roberto, que es mi jefe. Pues él se hospeda ahí y me da su tar... Una de las dos tarjetas que le dan para entrar a su cuarto. Y ya llegas y te estacionas. Porque un estacionamiento afuera va de 20 a 50 dólares por día. Sí. Con decirte que hoy el estacionamiento estaba gratis. Ah, sí de... Ah, sí de free parking. Wow. ¿Por qué? Porque no había coches. No había gente. No, entonces salías del Westgate para entrar a Las Vegas Convention Center. Y había N cantidad de coches estacionados. Por ejemplo, el último año lo tenía Optima. Las baterías. Ok. Y llevaban... Ahí tengo los videos. Como 40, 50 coches. Pero el más jodido estaba muy mamón. Veías de todo. Corvettes, Ferraris, Lamborghinis, Viper, coches de drifting y demás. No, entonces veías ahí N cantidad de coches. Entrabas y pues todo a reventar. No, que ahora salías y... Ah, cabrón, y los coches. No, no había nada. Entrabas y ya, cabrón. Y la gente, pues los de Chip Fuzz ahí medio... Uno cada 50 metros. Eh, del lado, por ejemplo, la primera... No, no, no. Bueno, porque es otra. Cuando sales, los que han ido a Las Vegas, pues los que andan con las tarjetitas, los tarjeteros, con el ruido de las tarjetas, no traigo ahorita una tarjeta para hacer ruido, pero es un clac, clac, clac. O sea, tarjeteando, boleteando para las mujeres que venden caricias. No, ahora tampoco me tocó ver eso. Tampoco ya, también estamos... O sea, no, no, no anduve en el, en el, en el, este, en la parte principal, en la, no me acuerdo cómo se llama, en Las Vegas Boulevard. Ajá. Ahora no anduve en la parte central, pero salías de Las Vegas Convention Center y estaban ch, 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 ch. Los Mexas, sí, 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 por si querías cariño, ¿no? Por si querías convertir tu viaje de, de, este, de negocios en viaje de placer. De hecho. ¿No? O de robo, porque también hay historias ahí macabras donde llegan, te cobran y de repente se van. ¿No? Y te dejan ahí encueradito y caliente. Me han contado, pero el, el tema aquí con, con el SEMA es, platicaba con... Eh, me topé ahí un saludo a la gente de Lumenia, que dudo que escuche este podcast, pero un saludo. Ellos son de Ecuador. Y me decía que, por ejemplo, varios de los proveedores no vinieron porque dijeron, mira, independientemente de la cantidad de gente que pueda ver o no, ya vimos que podemos presentar de forma digital. Eso. Eso creo que va a matar. Y tenemos, tenemos más impacto y es mucho más barato. Entonces, lo que yo creo es que el año que entra va a ser el que defina cómo va a estar todo este pedo. ¿Por qué? Porque para que usted se dé una idea, si tú, por ejemplo, tú ratón, tienes tu empresa de cien mil pulpos imprimiendo camisas racing. Sí. Y quieres ir y exponer en SEMA y estar en el main hall, no puedes. O sea, tú te vas ganando tu lugarcito, te vas metiendo y tienes que firmar un contratito. Y si dos años no expones, pierdes tu lugar. Y es así como que vas, vas subiendo, ¿no? Que vas haciendo fila para poder llegar. Exactamente. Con lo que se vio, bueno, con lo que yo vi a esta semana, que de hecho hoy termina. ¿Qué hora son? Son las, porque termina como las cuatro. Aquí son las. Estamos grabando a las cuatro. Usted nos va a escuchar después de las cinco de la tarde, cinco, seis de la tarde. Ahorita son las tres allá, está por terminar el evento. Ok. Es que muchos lugares vacíos, incluso en el salón principal. Y, por ejemplo, hay una parte. ¿Y no crees que me hubieran podido hablar? Oiga, ratón, vénganse a exponer con sus pulpos. Me estoy casi seguro. De hecho, por lo que vi, ratón, este año me atrevo a decir que dejaron entrar a quien se anotara. Me atrevo a decir por qué. Porque, por ejemplo, el salón principal es donde está Ford, donde está Chevrolet. Este año estuvo Acura, estuvo Honda. Los grandes. Y las marcas chingonas, las chingonas, Borla está en el principal. Y, este, todas las marcas buenas, todo lo que son K&N, este, supercargadores, todo, todo te lo topas ahí. En la parte de atrás de ese salón está como que un poquito más el área de performance, donde están los dinamómetros, donde incluso están los de traxas con sus carritos de radiocontrol y todo este rollo. En el salón sur es donde, este, donde a la parte de arriba está todo lo que es 4x4 y en la parte de abajo, donde están los rines. En la parte de rines encuentras los botes más caros de, que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque, pues, muchos vienen de Los Ángeles y los pinches rines otros para los Bentley. Exactamente. Y las mejores viejas, tal cual. Pues, este año, la parte de arriba no había camionetas. Ok. Y en la parte de abajo habían dos de rines. Tres de rines. Dos cholos ahí. No, no. O sea, están bien armados, pero... Plexan y todas estas marcas que... Pero sí se veía como el decir despoblado, pues. No, es que no despoblado, pero... O sea, es como... Es como si tú entras a este podcast esperando escuchar mamadas y de repente escuchas música clásica. Dices... Pero me refiero... Cabrón. Si antes tenías, por decir, 30 expositores en ese espacio y ahora tienes... No, ahora... No se veía así como que muy vacío. Ahora en el área de las trocas, yo creo que si tenías... O sea, por decir algo, no son 30, ¿no? Pero si tenías 100 normalmente... Ajá. Ahora tenías 5, güey. O sea, en el área, por ejemplo, de las trocas sí estuvo... Y no se veía así como que, güey, aquí... No, o sea, usualmente es todo el segundo piso. Ahora estaba cerrado una parte. Ok. Y donde te encontrarás la parte de trocas, ahora te encontrarás cuestiones de taller. Entonces, te hicieras... Ah, caray. O sea, yo creo que al último sí llegaron a ver quién se trepa. Quien quiera entrarle, métase. O sea, a lo que voy es que... Ahorita están como el antro donde... Pues antes haces una hora para pasar. Y ahorita el cadenero está volanteando. Sí, está volanteando en la esquina para que alguien vaya ofreciéndote cosas gratis, ¿no? No sé cómo estén los costos y demás. Pero sí creo yo que el año que entra va a ser decisivo. Si el año que entra vemos un evento flojo, definitivamente las cosas han cambiado, ¿eh? Ahora, ¿tú crees que los salones de automóviles y este tipo de eventos tengan sus días contados? No que tengan sus días contados, pero... O van a tener que emigrar... Va a pasar lo que siempre sucede en épocas de crisis. Solamente los más fuertes sobreviven. Ok. Y de ahí salen nuevas oportunidades para otras cosas. Aquí, por ejemplo, lo que me llama la atención es... En la parte de enfrente de Las Vegas Convention Center, había un terreno brutalmente grande. Donde igual te cobraban ya 30 dolaritos el estacionamiento. Desde hace un par de años lo empezaron a construir. Ok. Y ahorita es otro salón. Aquí es a lo que voy a que antes no se daban abasto. Y ahorita... El año pasado no tuvieron evento y este año estuvo al 40. Ok. ¿Qué va a pasar el año que entra? Pues haga sus apuestas. ¿Se van a poner a chillar? No sé. Porque puede ser que se olvide todo esto y el tema... El tema de ir y el contacto con tus clientes de forma personal. Porque lo que es una realidad es que no hay nada como conocer a la persona del país que venga, tener trato, irte a chupar en la noche. O sea... A beber. A chupar no sé. Pero a beber sí. Es parte de... También, Rato. Si nunca ha sido, no sabes lo que pasa. Bueno. ¿No? A chupar y beber en algunos casos. A lo que voy es... O sea, es algo que no puedes hacer a distancia. ¿No? Y eso también... No, chupar a distancia. Eso también estrecha ciertas... Ciertas relaciones. O... Sí. Decepciona. Pero por lo general es... O sea, el trato a veces por teléfono, por WhatsApp es muy seco. Entonces, ya que lo conoces, creo yo que se hacen mejores negocios. Por algo es que lleva tantos años el Sema Show. Sí. El tema aquí es la parte económica. O sea, no deja de ser un barototote lo que cuesta exponer ahí. No. Y es lo que pasa, por ejemplo, con lo que mencionamos hace rato del premio de Fórmula 1. Se mueve muchísima lana. Y aquí, pues, ves a los prestadores de servicio sufriendo. Porque, pues, no están llenos sus hoteles. Los de los restaurantes igual. Los de los taxis. Todo, todo, todo se para. Sí. El pedo aquí es que... No sé... No sé cómo... O sea, cómo le vayan a tener que hacer en el tema de... Pues sí, güey. Los hoteles felices de la vida. Si tú quieres reservar para estas fechas, usualmente que no es diciembre y demás es un poquito más caro. Sí. Porque no que Las Vegas colapsaba. Pero sí Las Vegas se movía mucho en función al evento, al evento, al SEMA Show. Sí. Hay algunos eventos que son como que los más importantes, creo yo, dentro de lo universal. Que es el CES, el Consumer Electronics Show. Sí. El SEMA. Sí. Y hay un evento de temas de armas. Que ese es un poco más local el asunto. Ok. ¿No? O sea, no es tanto como que vaya así cualquier turista. Este, nada más a eso. ¿No? Porque de entrada si llegas y le dices al CBP, vengo al evento de armas siendo Mexa. Pues ahí hay pedo, ¿no? Si no eres diplomático, si no eres... Vengo a ver esas bazucas. No, vengo a ver qué compro para mi cártel, ¿no? Pues va a haber pedo. Pero sí puedes decir, vengo a ver qué yo para mi negocio de autos. Que por cierto, en ese evento se maneja mucho efectivo. Pues tenía yo entendido, ¿no? El de armas. No sé. Nunca he ido. No sé cómo esté el asunto. No sé si... Es más como un evento. Es más que así como en SEMA. O sea, si usted se imagina SEMA como una expo donde va a ir a comprar dos calcomanías. No. O sea, de hecho, nadie vende productos ahí directamente. No, no. Vas a hacer business. O sea, vas a ver yo, que soy un mayorista tal. Vengo a buscar quién me abastezca. Vengo por mí. Igual en Apex. 200 AR-15. Que quiero creer que el de las armas es igual. No sé. No tengo el dato. A lo que voy es que son eventos muy emblemáticos para la ciudad. Ok. Y por ejemplo, a mí me llamó la atención que incluso el gobierno, el condado de Clark, haciendo mención de que ya estaba el SEMA, que están muy contentos y demás. O sea, es muy como de qué bueno, qué chido. Esto reactiva nuestra economía. No es como aquí de... Pichas fifís neoliberales. ¿No? O sea, es así que bueno. O sea, es algo que le ayuda a la comunidad. A la derrama económica le cae. Exactamente. Para que todos... La salpicada le escurre a todos. Y ellos comprenden eso, ¿no? Ah, no. Bueno, digo... Dime, dime. No, porque aquí el Mexa... O sea, aquí es al revés, ¿no? Aquí... O sea, un aeropuerto. No, ¿para qué aeropuerto fifís? Oye, pero aquí viene la gente que te va a comprar fifís. 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 Váyanse, ¿no? Sí. Y acaba que llegas allá y... Puchi. Un pinche aeropuerto. Puchi caca. Exactamente. Aeropuerto verga, ¿no? Entonces, a lo que voy es... Todos están muy contentos. Sí. Los servidores. Los expositores. Es una inversión. O sea, ellos lo ven como una inversión. Espera. Lo veían. Porque ya con el tema... Digital... A ver si no... O sea, yo ahorita... Esto lo veo como una inversión. ¿Por qué? Porque me gusta hacer el podcast. Porque bla, bla, bla. Sí. A lo mejor... Si de repente tengo una chamba donde... Por invertir dos horas, gano 10 mil dólares. Y aquí no gano ni madres. Esto ya no lo voy a ver como una inversión. Lo voy a ver como una pérdida de tiempo. Como un hobby. ¿No? Pero al final de cuentas puede ser pérdida de tiempo. Entonces, a lo que voy es... El gasto va a ser el mismo. Pero si estás viendo que ya obtienes mejores resultados con temas digitales... Estás abarcando a todos tus clientes a nivel mundial. Sí. Que era una de las ventajas, entre comillas, de SEMA. Que podías toparte gente de todo el mundo y venía gente absolutamente de todos lados. Porque en el gafete que te dan, ahí viene de dónde vas. ¿No? Y tú ves Sudamérica... Y te lo escaneaban, ¿no? Te lo escanean y con eso obtienen tu información. Hacen una base de datos. Sí, exactamente. Ok. No, pero a lo que voy es... Todas esas ventajas las estás teniendo ahorita por el medio digital. Sí. Que es lo mismo que está pasando con la renta de corporativos y de pisos para oficinas y demás. Todo eso está cambiando, güey. Allí en Polanco están chillando... Polanco, Santa Fe y todo ese rollo. Chillando los dueños de edificios porque todo esto de la pandemia les vino a tirar el negocio, ¿no? Y déjate los dueños de los edificios. La señora... Doña Pelos de los tamales en la esquina. Es que la cadenita va desde hasta abajo. Exactamente, porque no faltará el imbécil que... ¡Ah, qué bueno! Fifi neoliberal que tiene muchos edificios. Ya no te estás hinchando de lana. Sí, güey. Pero el del Oxxo, de la parte de abajo... O tú, mi querido amigo, que eres el que vende quesadillas afuera del edificio... Exactamente, el delitacos de canasta y demás. O sea, han tenido que buscar otras cosas. Entonces aquí, a ver qué es lo que pasa el año que entra. Va a ser... Eso sí me interesa ver cómo es que se comporta. Y sí, no me gustaría, pero si llegase a ser el inicio... No del declive, pero sí del debilitamiento de un gigante como lo es el evento. Creo yo que el mundo nos está enseñando que hay muchas cosas que van a cambiar. Para bien, o para no también, dependiendo en qué punto estés de la balanza, ¿no? Con todo esto que se está dando de la nueva tecnología, con el anuncio que hizo mi amigo Mark de Meta. Que ya viste que hay una empresa de computadoras que son Meta PC o algo así. Que le dijeron, si no nos das 20 millones de dólares, te la metemos nosotros. Sí. Sí, porque el nombre estaba registrado. Sí, es todo un tema. Pero pues ahora, con toda esta realidad virtual a la cual vamos a estar expuestos... Que ya estamos, ¿no? Pero que cada vez somos más esclavos. No, pero que ahora vas a literalmente vivir... Recordamos que hace unos años había un juego que se llamaba Second Life, donde creabas tu avatar. Y allá dentro del juego comprabas edificios, bueno, tu departamento, tu coche... Monopoly, ratón. Bueno, Monopoly, pero digital. Entonces, este, ahora que ya vas a tener tus lentes y donde dice mi amigo Mark que vas a poder trabajar y prácticamente vivir allá adentro... Horrible. No sé qué va a hacer, ¿no? No me puedo despegar del teléfono. Yo ahora quiero que traiga Google, güey, al rato. O sea, ¿cómo me voy a coger a mi vieja, güey? Pues digitalmente, güey. Y bueno, hablando de tecnología, nada más para no dejar, porque ya no mencioné nada. El stand de Ford. Maqui. Maverick. Muchos foquitos, ¿no? Demasiados foquitos. Vea, vaya a la página de Facebook de Autobotique Cuarto de Milla. O sea... ¿Y qué hacían? O sea, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Esos foquitos, ¿qué hacían? No sé, ratón. Pero ahí, por ahí, le abren el capó a un Maqui. Ajá. Y parece... Parece el motor del DeLorean en la película de Volver al Futuro, que todos sabían que era... ¿Crees que el tuning con todo esto de la tecnología, que no va a ser tan fácil que le metas mano tú, ya no va a ser tan económico? Ahora, ¿crees que el tuning regrese a ser vista? Nada más, o sea, que le pongas tu super spoiler y... Ahorita no es fácil porque lo desconocemos. Sí. No es barato porque no se ha popularizado. Pero en la transición, ¿crees que regrese al... Naturalmente. Es más, te la pongo bien fácil, ratón. ¿Qué es lo que pasaba a mediados de los noventas, güey? ¿Quién quería un teléfono? Seguía siendo muy caro, güey. Sí. Muy, muy caro, güey. Y hoy en día, lo caro, pues, es ya si quieres regalarle 40 mil baros a Mac, ¿no? Sí. Pero, o sea, entre más, más masivo sea el pedo, pues, va a bajar el precio. De entrada, pues, es como la primera vez, güey. Le va a doler, güey. Pero después le va a gustar. Aquí va a ser lo mismo. O sea, naturalmente se van a encontrar formas. Ok. Pero, por ejemplo, si saca de pedo el ver una F-150 con el cofre abierto y no trae motor. O sea, el, este... El asimilarlo. El kit que está vendiendo Ford de eléctrico, ¿no? Hay una F-150 de las viejitas. Ah, no. Y que te está vendiendo Ford. Y, de hecho, estaba ahí en CEMAR. Pero siguen teniendo... Pero siguen teniendo... Sí, de hecho, lo van a ver. Siguen teniendo motores, este, eléctricos. Esas camionetas. Acá lo que voy es... Tú abres la F-150 del cofre y no trae nada. Ok. Es como cuando abres un... Sí, no. Como cuando abres un Lamborghini en la parte de enfrente y no trae nada. Sí, una cajuela. Traes una cajuela. Exactamente. Y también me tocó ver... Había una parte de electrificación donde sale un Safari. De hecho, falta que le suba ese video. Un Safari electrificado. Ok. Hay varios ahí ya eléctricos. Y en el tema de Chevrolet, que son, digamos, que los dos principales expositores en cuanto a marcas. También estuvo Acura. Sí, pero Corvette, me tocó ver Z06. Ok. Mucho plástico. Tristemente. Sí. O sea, yo sé que el plástico ya está en todos lados. Pero viendo el motor, o sea, se ve demasiado plástico. Ahí sí se ve mejor el motor, el 6.2, que el 5.5. Ok. Un Copo Camaro. O sea, lanzaron una nueva motorización. Ya tienen tres motores. Tienen dos de aspiración natural y uno supercargado. Y, ¿qué otra cosa? También una Super Pick-Up con motor 6.2 supercargado. ¿Viste algo de Mopar? De Mopar también, se me olvidaba. También ya les subí la foto. El Jeep, el 6.4 de aspiración natural. Ay. El Jeep. Mucho motor para... Pues se ve interesante, pero no quiero imaginar cómo gasta. El Magneto, que para quien preguntaba si había un vehículo eléctrico estándar. El Magneto es de seis velocidades al frente. Completamente eléctrico. Ah, caray. Y hay un Rubicon, un cuatro puertas. Ajá. Que es Plug-in Hybrid. Ok. ¿Qué otra cosa había por ahí? Pues para le contar, eh. Y es lo que yo les decía, ya no sabía yo decir esta zona es de... Digo, sí es básicamente la zona Mopar, pero ya no es la zona de Chrysler. Ya no es la zona de FCA. Estelantis, no, porque no había Peugeot y todo este rollo. Pero bueno, se vio... No, ahí sí nada más lleva lo americano, ¿no? Exactamente. Se vio poco. Y... Pues para de le contar. Ya de ahí afuera, nada, nada fuera de lo normal. ¿A qué hora no llevó nada así? ¿A qué hora sí estaban las versiones Type S, me parece? Ok. El N no llevó ningún NSX. NSX, sí. También tengo por ahí un videíto. Este... Y en el área de Honda dedicado a los Civic SI. Muy X, la neta. Pero fue de lo que se vio. Y también subí un video ratón y subí una parte corta o a subirte la larga, donde viene la diferencia en la suspensión de una Raptor y de una Raptor de la Baja Mil para que no andes diciendo mamadas que... A ver, a ver. Sí, sí vi el video. Sí vi que me dedicaste unas bellas palabras. Te dedico a este bello poema. Sí se ve la diferencia. O sea, sí ves el tipo de amortiguador y la suspensión. Absolutamente nada que vea una cosa con la... Es diferente. Digo, lo único que se le parece es la placa que trae ahí para cubrirla. Lo único que se le parece es el logo de Ford. Pues sí. No, y la placa que trae para cubrir el cárter es lo único. Lo demás es... Cuestiones de Baja Mil es algo... Pero ellos así lo venden. O sea, ratón. No venimos a mentir, ratón. No venimos a mentir. No, yo no... ¿Quién dijo una mentira? Yo dije lo que estaba ahí en el boletín. Ay, si lo estás repitiendo, aunque no sea de tu propia autoría, es mentira. Pero bueno, creo que ya acabamos. Señores, pues muchísimas, muchísimas gracias. Hoy es viernes, nos escuchamos el martes. ¿Algo más? ¿Tus redes sociales, ratón? Arroba ratón Miguelito ahí me encuentro. Para que no estén muertas como el Sema. Exactamente. Y Autobotique Cuarta Milla por dos lados. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Bye.